Buenas tardes a todos, hoy es 11 de mayo, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso con todos los participantes del Seminario de Dirección General, última materia y seminario que junto con las PPS van a permitir que tengamos muchos nuevos colegas licenciados en Administración. Hoy lo que vamos a ver es un testimonio realmente extraordinario de lo que significa una actividad que nosotros valoramos mucho, en este caso vamos a poder ver testimonios de vistas que en forma individual cada uno de los participantes de este seminario han hecho a integrantes de la Alta Dirección. Lo más importante de esto es un legado que dejamos y también las conclusiones que ellos han obtenido en cada una de estas entrevistas. Vamos a comenzar entonces por Marianela. Mi entrevistado es Agustín Pedroni, el director general de Bridgetown, China. Esta actividad aprendí a aplicar los conceptos vistos en las reuniones directivas como distintos tipos de liderazgo y competencias críticas y me inspiró a que un gran profesional va de la mano con valores. Muchas gracias. Gaby. Mi entrevistado fue Marcelo Romeo, CMO del grupo New Sun. Y esta actividad me enseñó la importancia de escuchar activamente para reconocer los aspectos del liderazgo y poder conocer la diaria de un número uno. Perfecto. Julieta. Mi entrevistado número uno fue Gabriel Sobek, CEO de la empresa Nexis. Y lo que me dejó como inspiración y aprendizaje es poder comprender el puesto que ocupa una persona de alta jerarquía, el motivarme, arriesgarme y poder salir de mi zona de confort. Muchas gracias. Florencia. Mi entrevistado es Fernando Cosi de Cargit. Él es Managing Director. Amo de aprendizaje e inspiración. Muchas gracias. Beatriz. Me entrevisté a Manuel Fellay. Él es socio fundador y gerente general de la empresa Entrenus. Bueno, y como aprendizaje e inspiración me quedo con el haber conocido el día a día de un número uno y también en cómo se aplican sus responsabilidades al modelo normal. Muchas gracias. Franco. Yo entrevisté a Martín Stormer, gerente general de Price Acceleration Center y partner de Price Argentina. Fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió ampliar mi visión sobre el management y darle una cara más humana al rol de CEO. Ok. En la medida que puedan, en voz elevada sobre todo porque a veces hay un poquito de ruido ambiente. Luciana. Bueno, entrevistado a Norberto Miguel Filione. Él es CEO y dueño de la concesionaria de la feria del automóvil. Y en cuanto a los aprendizajes me quedo con la importancia de desarrollar habilidades, la comunicación y el conocimiento hacia la organización. Muchas gracias. Diego. Mi entrevistado fue Matías Lonensey, el cual es dueño de Quintana Casa. Y como experiencia me dejó poder detectar las habilidades que se requieren para llevar a cabo un negocio. Y que también es importante no ser egoísta con la información y poder compartirla con todo eso. Muchas gracias. Marcos. Mi entrevistado fue Pablo Lorenzo, CEO de Carrefour y manejando Brasil hace seis meses. Y el aprendizaje que me dejó fue ver las diferentes conductas de liderazgo que aplica y la inspiración, la capacitación continua que brinda. Muchas gracias. Luciano. Mi entrevistado fue Walter Lanosa, gerente general de River desde el 2021. En lo personal fue un desafío. Considero que la actividad esta, este trabajo, nos da la oportunidad de llevarnos una linda experiencia, de vivir la experiencia misma del entrevistado a través de ellos. Muchas gracias. Osvaldo. Yo entrevisté al licenciado Pablo López de la Fundación Científica de Carmen. Es el dueño y fundador. Y bueno, la experiencia, la verdad, la gestión de una organización de servicios de salud y el impacto del CEO tanto en la organización como el impacto social de la misma me pareció lo mejor. Y como inspiración es compromiso, responsabilidad y mucha pasión en lo que hace. Excelente. Muchas gracias. Ariel. Yo entrevisté a Roxana Moche, que es social fundadora y directora de Soluciones Intereales Estratégicas. Como aprendizaje me quedó cómo afrontar los desafíos y oportunidades que presenta un CEO. Gracias, Ariel. Dayana. Entrevisté a Gustavo Aníbal Liviase, del estudio contable de Liviase, del cual es dueño. Y de aprendizaje me llevo a haber conocido más sobre mi jefe en cuanto a pensamientos estratégicos y lo que opina el liderazgo. Gracias. Vamos con Karen. Yo entrevisté a Cecilia Giordano, CEO de Mercer. Como aprendizaje, bueno, implementar en la práctica directamente todos los conceptos que damos en el seminario. Y como inspiración, su foco en sus colaboradores y sacar siempre su mejor versión. Perfecto. Vamos, Aidee. Bueno, yo entrevisté a Isabel Sidiuti, de Sidiuti Huérini. Ella es directora y propietaria de la empresa. Y Isabel me inspira con su ejemplo, con lo que es la motivación al personal y cómo busca el desarrollo de todos los que la rodean. Muchas gracias. Vamos con a Yelén. Bueno, yo entrevisté a Jaime Díaz, el CEO de la organización BDA. Y la verdad que me llevo como aprendizaje la importancia de la flexibilidad, el aprendizaje continuo para poder adaptarse al entorno organizacional dinámico y cambiante. Muchas gracias. Vamos con Belén. Yo entrevisté a Marcelo Baudino, que es CEO de VILOGNI. Y me llevo como aprendizaje todos los conocimientos y experiencias que son necesarias para realizar su función. Y como inspiración, el liderazgo inclusivo que maneja. Buenísimo. Jessica. Yo entrevisté a Santiago Piccolo, CEO de Ocasa. Y como aprendizaje me llevo en poder entender un poco más las características y experiencias de un número uno. Y inspiración, lo importante del liderazgo en las organizaciones. Él habla de transformar personas y esa es la clave para él, para transformar las organizaciones. Muchas gracias. Karen. Yo entrevisté a Daniela De Mayo, gerente general y dueña de Team Cargo. Como aprendizaje y inspiración me llevo el poder haber roto con la vergüenza de entrevistar a un desconocido y que encima tenga el puesto que tiene. La verdad es que fue muy grata la actividad. Gracias. Leandro. Yo entrevisté a Pablo Danning, que es el director ejecutivo de FAETIL. Como principal aprendizaje me llevo que este acercamiento a una organización que quizás no tenía tan presente y cómo se aplica el rol directivo a esta organización. Perfecto. Vamos con Leandro. Yo entrevisté a Hernán Andonegui, general manager de CHERR en Argentina. El principal aprendizaje de esta experiencia es haber tenido una charla con gente a la que quizás no estamos acostumbrados, por supuesto. Y me inspiró a formar equipos que potencien nuestras fortalezas y que compensen nuestras debilidades. Gracias. Belén. Bueno, yo entrevisté a Janina Cafferri, es la directora de Casco Viejo. Me llevo como aprendizaje las problemáticas que tienen que enfrentar los líderes al liderar pequeñas empresas. Y también cómo los pilares del modelo Lomas agregan valor para tener una gestión efectiva de las organizaciones. Muchas gracias. Lisaura. Yo entrevisté a Pablo Plit, de MMEA Systems, el CEO y socio fundador. Y la verdad que esta experiencia me ha permitido ver de primera fuente las vivencias y los desafíos que afronta una prima argentina. Y cómo la formación de líderes es un factor importante a la hora de la continuidad del negocio. Muchas gracias. Paula. Yo entrevisté a Sebastián Miranda, CEO de Pharmacity. Como aprendizaje me llevo la importancia de estar en empresas donde nos desafíen. Y como inspiración en trabajar en la comunicación efectiva. Muchas gracias. Jerónimo. Yo entrevisté a Norberto Levin, de Levin Assets, actual CEO y dueño. Como inspiración de la entrevista me llevo la importancia de la resiliencia, de salir adelante de todas las problemáticas laborales que uno pueda tener. Muchas gracias. Martín. Yo entrevisté a Gerardo Giglione, él es el presidente de Raúl Giglione S.A. Y destaco tres aspectos fundamentales de la entrevista. El primero, la responsabilidad que él tiene para llevar adelante sus acciones. El segundo, la importancia que le da a las personas y cómo eso lo plasman en día a día. Y por último, también la importancia que tienen los valores para él. Muchas gracias, Martín. Gonzalo. Yo entrevisté a Mariano de Lobo, gerente general de la Novel Actos. Esta entrevista me permitió aplicar los conceptos teóricos vistos de la cátedra. Y además me llevo la importancia de conocer el negocio y conocer a las personas. Excelente. Vamos ya finalizando los testimonios. Vamos con Cecilia. Bueno, yo entrevisté a Fabio Portunati. Es el presidente de la Sociedad Alemana de Almirante Braun. Le permitió conocer y tener una mirada distinta en cuanto a la gestión de las sociedades en fines de lucro. Cuáles son las responsabilidades que tiene un miembro de la alta dirección. Y de qué manera tiene que organizarse para cumplir con todas sus tareas. Perfecto. María Belén. Bueno, mi entrevistado fue Ariel Castromil, presidente de la Panificadora Salsmo. Y me llevo como aprendizajes y conclusiones de que el desarrollo de la organización se basa centralmente en las personas, que es la fuerza motriz y motiva a los equipos, predicando con el ejemplo. Gracias. Romina. Yo entrevisté a Edgardo Guardamarca, que trabaja en la organización de Industrias Pobre y SRL, en el puesto de gerente comercial. Y lo que, en cuanto al aprendizaje y aspiraciones, me llevo la formación de equipo, que es fundamental. Y siempre capacitándose para lo nuevo que viene. Perfecto. Celeste. Yo entrevisté a Andrés Arfuch Gago, director de finanzas del Grupo Logístico Andriani. Los aprendizajes que me llevé es principalmente lo importante de conocer al equipo. Y me inspiró a trabajar por mis objetivos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir mostrando el panorama del aula, para los que nos vean. Sí, sí. Vamos a hacer incluso hasta un cambio de... Sí, acá estamos. Sí, acá estamos. Nuevamente. Y para poner en contexto a quienes están viendo el video, primer punto, bueno, felicitar, agradecer a todos los alumnos, también a la cátedra, porque este trabajo, este video, por así definirlo, es la consecuencia de un trabajo que comienza primero con la selección de la persona de la alta dirección. No es fácil. Siempre seleccionamos dos o tres, porque son personas muy ocupadas y a veces no pueden disponerse del tiempo. De hecho, más de un alumno hace varias entrevistas. Entonces, para que vean el contenido del trabajo, se desarrolla la entrevista, muchas presenciales, muchas otras medioconferencias. Después de esas entrevistas se sacan conclusiones. Esas conclusiones se presentan en forma individual. También se hace una comparativa en el hecho de algo así como ver el estado del arte de las prácticas directivas comparado contra determinados modelos y ver cuáles son los gaps, las brechas que puede haber, que nos brinda muchas conclusiones. Esa tarea ya es por equipo y, por supuesto, se presentan en forma individual cada uno de esos trabajos y terminamos con una plenaria en la cual todos compartimos ya en forma resumida esta actividad y este video. Para que vean que se trata de una actividad realmente de un nivel superlativo, superlativo, de mucha práctica, cuyo obviamente mayor aprendizaje lo tenemos todos, pero sin lugar a dudas todos los participantes del seminario llevan una experiencia enorme para su futuro. Por eso señalamos que es un lugar para formarte con proyección de futuro. Esto es Lomas, esto es Económicas Lomas, 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 Lomas. Muchas gracias a todos.